Siempre te recuerdo Voy a de lágrimas Te juro en tus manos La novia, mi novia Padrito, consérvalo mi piel Que la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Te contaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Me conceda siempre La bendición La bendición Y a ver algo Que todos los ecuatorianos Volvamos siempre a nuestros perrumbios patrios Y esta es mi tierra linda Que arriba, Ecuador, carajo Así se goza, Ecuador Por favor Así sea mi destino Para ti Se recuerdo Llorando Lejos en mi patria Lejos en mi mar Lejos en mi patria De la mente Y de mi amor Llorando Lejos en mi paz ¡Llorando en mi mar De la costa, tierra y oiente De mi Ecuador hermoso! Mi familia, están aquí, están levantando Mi abuela, mi mamá, mi mamá ¡Curacé, cuándo! Llegaré de claridad, será mi patría Las oraciones recordaré ¡Curacé, cuándo! Venido al cielo, me conté así de usted, la bendición, la bendición, y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré, que a mi madre santa le pido al cielo, me conté así de usted, la bendición, la bendición. Vamos a ver, vamos a ver, amigos míos, Toda la familia aquí Así se debe levantar, aunque tú no estés No te han sido olvidado, el amor que me pude ser El tiempo que he vivido, tu amor que me ha faltado Y sin ti mi amor no pides Y sin ti mi amor yo moriré Para ti Lucía, tu amor